¡En cuidado! Más te vale usar los frenos si no quieres acabar estrellado en ese glaciar. Como verás, jefe, la estación está congelada. Para llegar hasta Elian Orland, en la sede de Fontaine, tendremos que abrirnos paso. Para derretir ese hielo necesitarás un plásmido infernal. Solíamos vender un producto estupendo llamado incineración en el parque de atracciones. Ve a echar un vistazo. Yo ya he subido a todas las atracciones. ¡Gun! 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 ¡Suscríbete! Eleanor progresa magníficamente. Mi participación física en su nacimiento se... redujo al mínimo, por supuesto. Es crucial que no me deje llevar por las inclinaciones naturales. Seré, sobre todo, su progenitora intelectual. No leal a ella, sino a la gente que salvará en último término. Pero admito que repaso sus resultados en test de inteligencia estándar con cierto orgullo. Como agente de nuestras creencias, podría incluso aventajarme. Bienvenido a Atracciones Ryan. Inserta tu entrada. Menores de tres años a mitad de precio. Eres un modelo bastante exótico, hijo. De la serie Alpha, creo. Rapture está ahora llena de prodigios científicos como tú. Y si podemos vendérselos al mundo a mi precio, curarte será pan comido. Cuando encontremos a Eleanor, seremos imparables. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡A ver, carniceros! ¡Escondeos bien! ¡No quiero cagadas esta vez! ¡A ver, carniceros! ¡A ver, carniceros! Los primeros títeres mecánicos dejaron a los niños boquiabiertos, pero Ryan pensó que mi visión era inmadura, anticuada, dijo. Este podría haber sido un lugar mágico, pero él lo ha convertido en una escuela, no en una catedral dedicada a su propia persona. Por favor, disfruta del parque. ¡A ver, carniceros! ¡A ver! ¡A ver, carniceros! ¡A ver, carniceros! ¡A ver, carniceros! ¡No necesitamos inútiles! ¡A ver, carniceros! ¡A ver! ¡A ver, carniceros! ¡A ver, carniceros! ¡A ver, carniceros! ¡A ver! ¡Aquí no nos gustáis! ¡Aquí no nos gustó! ¡Ni por la familia! ¡Aquí esto! ¡Aquí no nos gustó! 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 Conozco la superficie, Eleanor. He pasado media vida allí trabajando por el bien común. Pero entonces oí mis propias palabras retorcidas por hombres viejos y obesos, agazapados como gárgolas sobre las cenizas de Hiroshima. Si el mundo moderno hubiese sido mi paciente, le habría diagnosticado tendencias suicidas. Puede que, solo en eso, Andrew Ryan tenga razón. Rapture es liberación. ¡Aquí no nos gustó! ¡Aquí no nos gustó! ¡Aquí no nos gustó! ¡Aquí no nos gustó! Estaré aquí atrapada hasta que llegues, padre. Lo único que puedo hacer por ayudar es sacar estos regalos. Conozco la superficie, Eleanor. He pasado media vida allí trabajando por el bien común. Pero entonces oí mis propias palabras retorcidas por hombres viejos y obesos, agazapados como gárgolas sobre las cenizas de Hiroshima. Si el mundo moderno hubiese sido mi patrón. Para reducir el sufrimiento colectivo. Al habla, Eleanor Lam. Mami dice que no debo jugar con los demás niños, porque se están criando como una manada de lobos. Quería ver a los lobos. Así que esperé hasta que mami se fue. Y salí a buscar uno. ¿Y sabes qué? Los lobos llevan pieles humanas. ¡Son iguales que nosotros! Suscríbete al canal. Tal vez que esta un poco más libre, música limpieza. Todavía que estás enfermo en el ciudadano. El número 1. Mami ha pedido un picante. Pero yo no quería la esperanza para comprar. El número 8. Lecá two o al lesbianas en la entrada. Sonido. Sonido de oro. Sonido de oro. En un espacio más atrás de oro. Sonido 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 de oro. En principio, el Big Daddy no te atacará, pero si quieres a la Little Sister, vas a tener que cargártelo. ¡No! ¡Atacas en el pez! Tómate un respiro, hijo. Lo has conseguido. Ahora deja que suba a tus hombros y confiará en ti como si fueras su papi. ¡Papi! ¡Siempre me salvas de los monstruos! ¡Estamos trabajando! Ahora hay cadáveres por toda Rapture y esa pequeña puede extraerles el Adam. Busca uno. Por fin encontré a una de esas niñas, sola, con ropa mugrienta. Me acerqué a ella, diciendo que era mi niña. Pero estaba engullendo la sangre de un cadáver. No era ella. Me quedé mirando fijamente, tambaleándome. Y entonces esa cosa, ese monstruo acorazado que se llevó a Cindy salió de alguna parte y saltó sobre mí, chillando como un animal. Escapé, pero... ¿Y si Cindy se ha convertido en uno de esos... bebedores de sangre? He de encontrarla. Ahora más que nunca. El cuarto está perfecto. He conseguido unos juguetes y fabricado una cuna con una pecera para que podamos ver siempre al bebé. ¡Por aquí! Ha encontrado uno cargadito. Pero cuando comienza a drenar el Adam, los Splicers vienen corriendo. Prepárate antes de colocarla sobre ese cuerpo. Es una hija de la familia. No un juguete de usar y tirar. Me parece apropiado que expires aquí. Otra antigüaya olvidada en el... El templo al orgullo de Ryan. Ahí vienen. Contén a los Splicers hasta que termine o no os dejarán tranquilos. ¡No! ¡Gracias! T22 E4 Lovará. Este es un COVID-19 swotrato. ¡T22 Coincidencia Lovará. Uhan cómo es chalet. Aparece código ¡Gracias! ¡Pierna! ¡Imbécil! ¡Me atacan con todas partes! ¡Chusma del Arroyo! ¡Muestro! ¡Apaga las luces! Siempre estoy segura con papi Ahora ya sabes lo que nos jugamos Un placer Esmiro cuesta un poco más Bienvenido al bandido de la munición Más de Adam, sigue así Vaya, hola Me llamo Andrew Ryan Construí la ciudad de Rapture Para niños como tú Porque el mundo de la superficie Ya no los quería Pero aquí Bajo el océano Es natural preguntarse Si ha pasado el peligro Y avisar sobre este Recuperarán alguna vez la fortuna Así que imaginemos Suelta a esa pobre niña Está un trofe Oye La gente Tienes miedo de vértelas conmigo Es absurdo ¡Ey, corta ya! ¡Ah! 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 Si hay un lugar que... Creo que, por fin, todos los niños se han quedado dormidos. Y ahora que esto está tan silencioso, no puedo dormir. Estamos solas, señora grabadora. Tú, yo y 1959. Me pregunto qué nos traerá el año... ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¿Ha pasado algo? Se han apagado las luces. Niños, quedaos en los sacos de dormir. No va a pasar nada. ¡Está indefensa! ¡Está bailando, papi! ¡Está bailando! 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 tierra para conseguir una casa y unas tierras propias pero los parásitos dicen que no lo tuyo es ahora nuestro somos el estado somos dios exigimos nuestra parte las portadas caiga la plana sobre aquí aquí la encontré secuestrando a una inocente la me está convirtiéndose en un problema es una maldita colectivista aquí en raptor porque el consejo no se ha dado cuenta peor aún induce a sus pacientes a un frenesí religioso un nuevo kremlin se alzará y devorará la casa del consejo antes de que se den cuenta no permitiré que mi ciudad caiga en la trampa del parásito sea cual sea su disfraz creo que es hora de llamar a sinclair y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 El artista se esfuerza por convertir sus ideales en una imagen, desafiar a su audiencia y crear una visión inmortal. Pero los parásitos dicen que no. Tu arte debe servir a la causa. Tus ideales son peligrosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El parásito, carente de ingenio propio, teme al visionario. Lo que no puede copiar, intenta censurarlo. Lo que no puede regular, intenta prohibirlo. En la superficie, tus padres construyeron una vida privada para ellos y para ti con gran talento. ¡Suscríbete al canal! Aprendieron a retorcer las mentiras de la iglesia y del gobierno, creyéndose amos del sistema. ¡Pero los parásitos dicen que no! ¡El niño tiene un deber! ¡Irá a la guerra y morirá por la nación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡No te odio, Delta! En serio, me preocupo por ti, igual que por cualquier criatura sensible. Pero no puedo sacrificar a mil de los míos por un solo rebelde. ¡Suscríbete! 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 ¡Obshurt me va a arrabar! ¡No podemos! ¡Vamos! ¡No podrás esconderte! ¡Hago! ¡Aún te sirvo! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Obshurt! ¡Obshurt! ¡Ey! ¿A dónde vas? ¡Esa niña monstruos! ¡Un ángel acabado! ¡Yupi! ¡Papi! ¿También me vas a llevar a casa? Bien, chico. Ya casi tenemos suficiente, Adam. Para conseguir el resto tendrás que encargarte de esa canija. Tiene que haber un conducto de ventilación de esos que tanto les gustan en el taller. Llévala allí. Tiene que haber un accident sperm de noche. Tiene que haber colocado en el taller. Ya casi ningún problema. Lo que ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias!